Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción con las cartas del tarot. Para el seno de Piscis, vamos a hacer una tirada que hable exclusivamente de sentimientos, cómo están tus sentimientos, cómo están los sentimientos de tu pareja, si así la tienes, o de la persona de interés tuyo, ¿vale? Vamos a ver, Piscis, vamos a ver qué quieren decir las cartas del tarot para esta semana en referencia a los sentimientos o cómo están tus sentimientos o los sentimientos de tu persona especial, ¿vale? Si así la tienes, o una persona que tú lleves en el corazoncito también. Vamos a ver, energías de sentimientos, de Piscis, cómo va a estar esta semana. Vamos a ver, vamos a preguntarle al tarot. Arcanos mayores, arcanos menores, decidme la palabra del día para Piscis, en sentimientos, en pareja, gusto, atracción. Vamos a ver, todo lo que sea una tirada de sentimientos para Piscis, los amigos de Piscis. Tengo que deciros que también son tiradas muy generales, puede resonar con vosotros sí y puede resonar con vosotros no. Siempre digo que lo que sea para ti será y lo que no siempre puedes lanzarlo al universo, ¿de acuerdo? Gracias por estar ahí y siempre os diré lo mismo. Os invito siempre a suscribiros al canal de Rosa de Jericó con mucho gusto siempre para vosotros. Vamos a ver, Piscis, me dicen que haga cuatro montones, para ti son cuatro, vamos a ver, y me dicen que coja este montón. Vale, cuatro montones, vamos a ver. El caballero de oros, hay algo que llega para ti, una persona que te va a dar una sorpresa de amor, en el sentido de que no sabes si va esta persona para ti, pero se va a presentar a mitad de semana para ti, como una llamada, un mensaje, y va a querer verte, gozar de tu tiempo y estar por ti. Es una persona que te tiene mucha estima y tiene mucho gusto de estar contigo, también nos dicen. ¿Es una persona familiar? Sí, es una persona muy familiar, es una persona que incluso conociste anteriormente, pero ahora estabas distanciada de esta persona, y vuelve otra vez, pues eso, a retomar esa relación que tenías. Pero sí que es una persona muy familiar. Tienes la carta del sol, nos está hablando de buenos sentimientos, de buenas vibraciones, sobre todo si tienes pareja, posiblemente estás en una época ya, por decirlo así, con esta persona muy alto. Posiblemente queréis pasar a otro nivel de convivencia, también me diría, ¿vale? Vamos a ver. Otra carta más para ti, Piscis, energía de sentimientos. Bueno, tienes el sol y tienes el as de oros. Nos habla de que todo va a llegar muy rápido para algunos, incluso hay una unión que había muchos problemas, ¿vale? Tanto de comunicación como de distancia, incluso económicas, y todo se va a resolver, se van a ir las cosas de cara. Esta semana, Piscis, vas a estar muy amoroso, o muy amorosa, y la persona de interés tuya también va a estar como muy... con ganas de no soltarte. Vamos a ver. Vamos a ver, Piscis, otra energía para ti. Tienes la carta del emperador, bueno. Y la carta del dos, de espadas. ¿Hay alguien en el horizonte que, bueno, te puede dar algo de celo? Sí, no te digo que no. Es una persona que quizás tu pareja ya la conoce, o ha tenido alguna confianza, algo, amistad o roce, o que la conoce. Es una persona que es muy, bueno, pues es una persona muy amable, y le hace, pues eso, conversaciones, y eso es un tema que a ti te va a poner como muy nervioso o muy nerviosa. ¿Por qué no entiendes que de la noche a la mañana aparezca esta persona y esté cada dos por tres como hablando con tu pareja, queriendo quedar con tu pareja, todo eso te va a poner muy malo, también me dice. Y va a salir la parte tuya más doliente, que es la parte del emperador. Es decir, por aquí no paso y ya está, y si la tengo que liar, la voy a liar. O sea, también me habla de eso, ¿vale, Piscis? Me habla de eso. No lo entiendes, no... O sea, no lo entiendes, entonces como no lo entiendes, no lo quieres para ti, te enfureces y no... Y bueno, y es ahí donde vas a tener, pues es un choque con tu pareja, de discutir, de hablar este tema, porque es una persona, pues muy... A lo mejor tu pareja no ve... Puede ser una persona muy inocentona o puede ser una persona que no ve esa parte que tú ves, ¿vale? Que a lo mejor esa parte está en tu cabeza, pero sí que vas a tener discusiones en este tema, ¿vale? Tú adoras a una persona, o a ti te adoran. A ti te miran y te remiran. Hay alguien, pues vía WhatsApp, vía redes sociales, que mire y remira tus fotos cada dos por tres. Eso también te lo puedo decir. Te tiene mucha admiración. Y hay alguien que también se desespera por ti, ¿vale? Se desespera por ti porque a lo mejor tú le habías dado una palabra o le habías dicho algo y no la has cumplido a esa persona. Y está decepcionada de que no te vuelva a ver más porque como que entiende que la has engañado o entiende que no la has cumplido en lo que tú le dijiste. O puede ser viceversa, pero en este caso nos habla de una energía de agua que nos habla de ti también, nos habla de eso. Nos habla de eso también, de que es una persona que no te puede tener, quizás a lo mejor, pues bueno, porque tú eres una persona que vais y vienes, que no quieres libertad y no te quieres ver en una relación tan atada o tan atada. Y este sufrimiento lo padece la otra persona porque no entiende esa libertad. Esa libertad la entiende como que no le interesas, como que no le gustas realmente y todo eso lo transforma como en lejanía también. Aquí también hay una conversación pendiente para hacerle entender que no es así. Si te vas es porque no te toca más remedio y te vas con dolor, ¿vale? Y te vas con dolor. Lo que pasa es que esta persona no lo ve así de momento. El rey de espadas y el cinco de espadas nos habla de conflictos, pero son conflictos de mente, son personas muy cerradas de mente que tú tienes que estar luchando y no tienes paciencia para eso. O sea, tú eres una persona que ve las cosas muy claras y no quieres estar discutiendo y esta persona posiblemente quiera estar discutiendo lo mismo todo el rato y eso te cansa a ti como pareja o como amigo o amiga, también me dice. El siete de espadas y la justicia. Bueno, estas son situaciones que tú has vivido del pasado con alguna expareja, ¿vale? Y nos habla de que todo está a bien. O sea, esa persona ya no te va a molestar más. Si pensabas que iba a molestarte por algún... No. De momento, tú ya sabes lo que pasó con esta persona. Esta persona pues no fue... O se te fue infiel o no fue una traición a irse con otra persona y dejarte a ti en un matrimonio roto o una relación rota por tener otra relación dentro de la tuya. Entonces, esto como que la justicia ya te dio la razón y tienes que desconectar de eso. Tienes que olvidar el pasado de esa persona y de lo que tiene que ver con esa persona, ¿vale? Tienes que mirar del frente. Tienes muchas cosas todavía que hacer a las personas que no tenéis pareja y pensar en la ilusión que podéis crear todavía a otra persona, volveros a enamorar, volver a querer y volveros a sentir felices como cuando estabais con pareja también, ¿de acuerdo? Amigos de Piscis, esta es la lectura que me han querido decir estas cartas en sentimientos, en parejas, en personas que realmente tenéis gusto especial. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Nos vemos en próximos vídeos. Eso sí, siempre os diré lo mismo. Suscribíos al canal, dadle a la campanita. En fin, lo que queráis. Muchas gracias. Gracias.